Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. En algunas ocasiones hemos escuchado decir a alguien, híjole, ¿por qué traes eso puesto? Te ves bien Nahualón, vas a espantar a todos. Curiosa palabra de la cual a veces ni siquiera conocemos el origen de la misma. Esta palabra forma parte del folclor y las leyendas de México más populares, proviene de la palabra Nahual. Uno de los seres que mayor fascinación y temor han causado en los pueblos mexicanos, tanto antiguos como contemporáneos, es el Nahual. Esta figura oscura hace referencia a los brujos que pueden adquirir la forma de un animal por medio de una metamorfosis con ayuda de la magia negra. Esta criatura aún sigue causando terror en los pueblos lejanos, donde la gente asegura haber visto al Nahual con sus ojos rojos y dispuesto a llevarse el alma de algún miembro de la casa. Hoy deseo platicarte un poco de esta leyenda muy mexicana. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gusto de traerles el día de hoy, el Nahual, entre mito y leyenda. Nahual, proviene del Nahual Nahuali, que significa lo que es mi vestiduro piel, y los cuales han sido temidos desde épocas prehispánicas. Desde antes de la colonia, se creía que algunos chamanes llevaban a cabo rituales bajo la luz de la luna, adquiriendo la habilidad de transformarse en un animal específico, y es de ahí donde viene su nombre. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas como la mexica o la maya, los indígenas yaquis, los tarahumaras y pueblos que vivían en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, tenían entre sus leyendas a los Nahuales. Estas civilizaciones se llevan asentadas en parte de lo que hoy son los estados de California, Nuevo México y Texas, en los Estados Unidos, y los estados mexicanos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. Algunos de los frailes españoles que realizaron registros de la cultura precolombina definían el vocablo Nahual como un término que definía a los brujos de cierta inclinación maléfica. Desde la colonia, los españoles habían notado el terror que infundía la figura del Nahual entre los indígenas. Estos pobladores nativos desean conocer el ritual mediante el que los chisiceros adquirían sus poderes de transformación. Durante la colonia, no era infrecuente los relatos de algunos cazadores mexicas o españoles, los cuales nos decían que durante la noche habían matado a un animal, que al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. Los españoles decían que el Nahual solo podía transformarse durante la noche y atacar a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió durante mucho tiempo a los brujos indígenas en la creencia de que ellos eran los Nahuales, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas. Se cuenta que para volverse un Nahual, un brujo debe llevar a cabo un ritual bajo la luna llena, al aire libre. En este rito, el brujo llevaba de antemano la piel curtida del animal en la que pretendía transformarse. Una vez que se habían rezado todas las invocaciones correspondientes, se apagaba la fogata. Acto seguido, el chamán debía revolcarse en las cenizas y luego cubrirse con la piel de la criatura. Se decía que los brujos Nahuales solían escoger animales como caballos, cerdos, perros, coyotes o serpientes. Se optaba por estos animales comunes ya que podrían pasar desapercibidos entre los corrales y entrar en las casas. Una vez dentro, se dedicaban a hacer de las suyas. Se cuenta que algunos robaban, otros asesinaban y otros simplemente hacían fechorías. Hicieran lo que hicieran, siempre se trataba de un fin dañino. Existe también otro tipo de Nahual, que se transforma en algún elemento de la naturaleza, o el rayo, el viento o el fuego. De este tipo de Nahualismo, se desprende otro tipo de relatos terroríficos, el de las brujas que se convierten en bolas de fuego. Y en una tercera clase de Nahual, según las tradiciones mesoamericanas, era aquel que mediante un trance o estado alterado de la conciencia, era capaz de ver a través de los ojos de algún animal, y no necesariamente adquirir su forma. Una leyenda que aún perdura hasta nuestros días. Estas historias son comunes en las rancherías del centro y norte de México, donde se dice que algunas mujeres amantes de la brujería se convierten en esferas de fuego. Bajo esta metamorfosis, las brujas salen en grupo y van de pueblo en pueblo sembrando el terror por mera diversión. Personalmente, en algunos de mis viajes por las carreteras del país, en las noches he podido observar este fenómeno. Bolas de fuego que parecen tener vida propia, volando en la cima de cerros y montañas. No puedo asegurar su origen, si eran Nahuales o no, pero de que eran bolas de fuego voladoras, sí, puedo dar fe de ello. Aunque del imaginario mexicano, antiguo y contemporáneo, los Nahuales viven con la estigma de seres malvados. Existe una acepción menos conocida del Nahualismo. Se trata de los animales guardianes. Ya en tiempos previos a la conquista, se creía que algunas personas nacían vinculadas a un animal protector, con el que compartían el mismo destino. Dicho de otra forma, aquel que tenía a un animal Nahual, moriría si su criatura protectora muriese, y viceversa. También, no todos eran malvados. Las antiguas civilizaciones mesoamericanas creían que si un hombre podía llegar a conocer su espíritu primitivo Nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo. En la cosmovisión mexica, los Nahuales eran protegidos por Tecasipoca, el Señor de la Noche. La leyenda contaba que un Nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas. Desafortunadamente para los Nahuales protectores, la mente del pueblo mexicano siempre relacionará al Nahual como un ser maléfico, concebido exclusivamente para hacer el mal. La leyenda de los Nahuales tiene partes oscuras, perdidas en el pasado, en la mágica cosmología mexicana y difiere muchísimo dependiendo de las fuentes de donde provenga, pues se basan en leyendas locales que se adecúan de acuerdo a la región donde se cuenta su historia. En lo que respecta a su relación con la naturaleza, hay que destacar que para los pueblos antiguos, los animales eran seres muy cercanos a la divinidad. Numerosas eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales, ya fuera porque la deidad era un animal, como Xolod y su Nahual el perro, por su nombre, como Quetzalcóatl, serpiente plumada, o Xilopostli, colibrí de la izquierda, por sus atavíos, o porque se creía que los dioses tenían la capacidad de manifestarse como un animal. Fuera del cuestionamiento de su existencia o no, la antigua historia del Nahual nos muestra la gran riqueza cultural de los pueblos mesoamericanos, en especial en la región que hoy comprende México, y que entre leyendas y mitos se fueron desarrollando, dando paso a nuevas historias según el tiempo y el lugar, y que seguramente seguirán evolucionando con el paso del tiempo, en la tierra de leyendas y magia, llamada México. También les invito a echarle un vistazo a mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com. Les agradezco todo su apoyo y comentarios positivos, pues esto me da ánimos para continuar atrayéndoles las historias poco conocidas de México y los hermosos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen en común. Muchísimas gracias.